Te muestro cómo puedes realizar un hermoso detallito para el día del padre. Estoy utilizando cartón mable, pueden utilizar cartón cartulina, cartón duple, este es blanco por ambos lados, pero también pueden utilizar el que es cafecito por un lado y blanco por el otro, el que ustedes tengan para armar su cajita. Con la ayuda de la regla de un palito de brocheta vamos a empezar a marcar por donde hicimos las líneas para tener un mejor doblez. Ahora voy a sacar las pestañas que van a un ladito. Ahora vamos a empezar a doblar para buscarle la formita a nuestra caja, simplemente estoy haciendo una caja cuadradita. Voy a colocarle silicón a las pestañas para poder armarla. Ya por acá la tengo lista, esta mide 13 de largo, 13 de ancho y 6 de alto. En la parte de adentro le coloque icopor. En esta oportunidad no la voy a utilizar así de frente, sino que voy a utilizar esta punta hacia adelante. Muchas veces me preguntan cómo se hace esta cajita, pero esta es una cajita cuadrada, simplemente que la ubicamos de diferente manera. Voy a utilizar esta cervecita decorada que ya yo les mostré cómo la realicé y en esta ocasión la voy a utilizar para este detallito. Le voy a colocar silicón abajo en los palitos y la voy a ubicar en el centro. Ahora voy a colocar los dulcecitos, voy a colocar por este que es un poco más grande en la parte de atrás, que nos quede bien pegadito a la cerveza. Y comienzo con los medianos que van a un ladito. Lo voy a ir bajando como semi arco, lo que quiere decir que los medianos van en el centro y los más pequeños van en la parte de adelante. Voy a colocarle este gol a un ladito, vean cómo lo ubico. Y del otro lado ubico uno del mismo tamaño. Los acomodo que me queden bien organizados y por último le voy a colocar un bombón de chocolate en la parte de adelante. Y de esta manera quedaron. Ahora le voy a colocar un globito en forma de bigotico en la parte de atrás. Lo vamos acomodando muy bien para que nos quede bien centradito. Ya una vez ubicadito vamos a colocar el papel en la parte de atrás. Les recuerdo que yo utilizo papel seda. Lo ubicamos en diferentes puntas, luego lo colocamos en el medio de nuestro palito. Jalamos con cuidadito que no se nos arrugue, le colocamos su puntico de silicón. Y vamos a ir pegando por toda la parte de atrás. De esta manera vamos a ir haciendo, colocándolo uno al lado de otro para que no se nos vea el licopor. De esta manera culminamos con la parte de atrás. Ahora en la parte de adelante me quedan como esos espacios a un ladito de la cerveza. Y le voy a colocar este papel tornasol. Si de pronto no lo consigues no te preocupes, le puedes colocar papel celofán o simplemente le colocas el papel seda. Para la parte de adelante le voy a colocar también papel seda, pero esta vez ya picadito. Le vamos a colocar suficiente silicón para que se pueda pegar. Y ya lo que hacemos es distribuirlo muy bien por la cajita para que se queden ahí pegaditos. Y el sobrante lo vamos a ir recortando. De esta manera quedó ya con el papel. Por último le coloqué una cinta en la parte de abajo y un bigotico a la cerveza. Y así de bonito quedó este detallito. Y amigos de esta manera finalizamos con este hermoso detalle. La verdad me encantó muchísimo. Muy bonito y ideal para ahorita para la temporada del Día del Padre. Este globito le da ese toque único y bonito y especial. Espero que lo puedas poner en práctica. No te olvides en compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido. No te olvides en un próximo contenido.